Allá va el primer lanzador de la tanda Y falla el penalti Normal, yo creo que no estaba ni mucho menos preparado Anota el penalti Aquí llega otro valente La clava al fondo de la red Parece que llega su turno Le dio al poste No se puede tener peor suerte Ha marcado, con tranquilidad Vamos a ver si es capaz de marcar el penalti Ha sido gol, 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 gol Ha entrado Ahora toda la presión sobre él Lloris detiene el balón Este es el penalti que podría decidir el partido Han marcado el último penalti ¿Y de qué forma nos han tenido en vilo hasta el final?